Estamos en el corazón de Barrio Nueva Córdoba y a esta hora este es el movimiento. Se ve un poco de tránsito vehicular en las distintas arterias. Estamos en una de las calles principales de este barrio, sobre Rondó a metros de la intersección con Ituzahingó. Y como podemos observar, motocicletas, vehículos, taxis, remises. Recién pudimos percibir la presencia de dos móviles policiales, pero a decir verdad, desde el trayecto desde Zona Sur, precisamente Avenida Vélez Arfiel, hasta este lugar, no hemos encontrado ningún puesto de control policial. Es decir, no nos han pedido ningún tipo de certificado de circulación, pese a que nosotros somos esenciales. Pero a mis espaldas vemos uno de los rubros más golpeados, bares y restaurantes, que no están trabajando, por supuesto, con la presencialidad de las personas. Vemos encadenadas los que son sillas, los que son las mesas, que en un sábado común, bajo estrictos protocolos, la gente solía sentarse aquí al aire libre. Pero la gente, como vemos, viene a retirar solamente con un pedido previo que se haya realizado por WhatsApp y que solamente están trabajando bajo esta modalidad, el delivery y el takeaway. ¿Cómo encontrás la zona de Nueva Cordoba? No, completamente pagada. No comparto las medidas que están tomando desde el gobierno, así que muy enojado con esta situación. ¿Sos trabajador? ¿Te afectan estas medidas? No, no, no. Soy estudiante, pero sí, digamos, considero que las medidas que están tomando no son las correctas porque a nivel mundial se ven que ya están dejando de usar el barbijos, volviendo a la normalidad y nosotros volviendo a un año anterior. Entonces, las medidas de salud, por ahí, no son las adecuadas. ¿Cómo crees que van a continuar después de estos nueve días? ¿Se va a extender el confinamiento? ¿No? Si tomo como ejemplo el año anterior, sí, pero creo que la gente ya no está respetando, no está haciendo caso. ¿Qué opinas sobre las nuevas restricciones? Bueno, mirá, yo creo que por un lado están bien, pero por otro lado, en vez de guardarnos, me parece que tendría que traer vacunas. Eso es lo que necesitamos, vacunas, no que nos metan adentro. ¿En su familia ya hay algunas personas que han sido vacunadas? Sí, mi madre, que tiene 82 años, recibió la primera dosis y ya va camino a los 90 días, así que calculo que estamos medio sobre el límite que le coloquen la segunda dosis. ¿Y como trabajador le afecta estas medidas? Sí, claro, por supuesto, sí, mucho, mucho. Así que bueno, habrá que cumplirlas dentro de lo posible y a esperar vacunas. Un supermercado de la zona. Aquí estamos, sobre la calle de Buenos Aires, movimiento a esta hora. Por supuesto que bajo los protocolos del ingreso del barbijo, del alcohol en gel, en este pequeño supermercado que, vale recordar, hasta las 6 de la tarde van a estar atendiendo porque son rubro esencial. Envíos gratis, hasta 5 cuadras, dan el número de teléfono porque la gente le tiene que hacer frente a esta situación y quiere seguir trabajando, aunque sea con esta modalidad de enviar la comida. Ofrecen incluso el envío gratis, hay otros que cobran el envío. Pero lo que es el rubro gastronómico se está moviendo de esta manera. Ya hemos subido una cuadra más del corazón de Nueva Córdoba y nos encontramos al frente del Buen Pastor. Un Buen Pastor bastante tranquilo por este momento, con muy poco movimiento de gente y me atrevería a decir que son vecinos de la zona quienes están aquí en el lugar. Incluso se encuentran sentados, con sus mascotas, hablando por teléfono. Lo que se puede observar a esta hora. Y enfrente, los locales cerrados, como ha amanecido gran parte de la ciudad de Córdoba, moldándose a estas nuevas restricciones, a esta fase 1, que ha comenzado desde el minuto 0 de este sábado 22 de mayo. Por supuesto que vamos a continuar con la información, a sabiendas de que se nos vienen 9 días con este confinamiento estricto, restricciones que Córdoba se ha moldado a lo que ha dicho el decreto de necesidad y urgencia enviado por Nación. Y este es el primer panorama de la situación cuando han pasado las primeras 14 horas del inicio de la fase 1.